Los operativos policiales continúan. Personal de Casa Grande logró intervenir a un sujeto identificado como Carlos Estrado Tapia, de 18 años, quien al notar la presencia policial intentó huir. En el registro se le incautó un arma de fuego y más de 120 envoltorios de pasta básica de cocaína. Así mismo se le encontró una bolsa plástica conteniendo en su interior 119 envoltorios de papel con las características de quetes de pasta básica de cocaína. Esto ubicado en el bolsillo posterior derecho de la bermuda jean con la que estaba vestido. En tanto, en las inmediaciones del pasaje al Barracín, el personal del Escuadrón Verde detuvo a Franklin Lizárraga, de 27 años, a quien se le incautó un revólver abastecido. Asimismo, en Víctor Larco se pudo intervenir a dos sujetos quienes comercializaban con droga. Uno es identificado como Francis Oleses, de 42 años, y la otra es Olga Macla, de 58 años. A la altura de la manzana D, de la urbanización Liberación Social, en donde se intervino a dos personas mayores de edad, la misma que a la primera de ellas se le encontró en una bolsa plástica, 12 quetes, y a la segunda, que es una fémina, se le encontró una bolsa transparente conteniendo 33 quetes de pasta básica de cocaína. En total, dos armas incautadas y más de 300 envoltorios de PVC. El trabajo policial continúa.